Si tal vez Vamos, comón Manos a la obra Si dice así, ¿no? ¿A dónde vamos? A la zona Así va a cantar Carlos Cuando venga a México Todos somos autobús ¿A dónde vamos? A México ¿A dónde vamos? A México Y ahorita no llega Lo asalta desde el avión Y de repente dice Zorro no te lo lleves Zorro no te lo lleves Oh sí Y el ratero Oh, Rax ¿Tú estás entendiendo En la zona de vión? ¿Qué manches? Si eso te pasara Gravala, por favor Claro Grava mientras Mientras te asaltan Es el más inteligente Que Google De hacer derecho Claro ¿Cómo es lo currán? Este día ya ha trabajado Yo ahorita estoy trabajando Yo ahorita estoy trabajando Pues yo estoy trabajando Carlos y yo somos los únicos Estudiantes No, no, no Eres el único Somos Magikart Magikart, Magikart Mira, si no trabajo ¿Cómo me voy a comprar El Pokémon, Carlos? Para que juguemos Por el Pokémon De todos los Trillos que han salido El que todavía no sale ¿El que va a salir? ¿Quién sabe? Mis hermanos quieren Comprar el escudo Creo que sí es el escudo El que quieren Perdón Fui yo el que lo mató ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? La pasión del mercado negro ¿Había otro o no? ¿Lo eliminaron? No, sí Ah, ¿están huyendo? Muerto uno Muerto otro Oh, acá hay otros Acá hay otros Es que no tengo arma No tengo arma de No tengo arma de mucha distancia Es que no le doy Vale, que esto no tengo buena arma No tengo buena arma Para Para Solo decir que para De lejos Sí, es más Yo también voy Mira Que tranza carnal Es Todos se meten a la zona Hay que lootear Hay que lootear Hay que ver lo que dejó El enemigo Aparte hay un buen De botiquines Adentro Así es que Quiero un chiquito Descosco Tenemos y Looteo Mira mira Jajaja Tu 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 Cuídalo tu Cuidado tu ¿Qué está haciendo? Qué está haciendo este hombre? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí Pues ves 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 Mira, estoy en la zona y en la zona Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué? Vámonos porque la zona está hasta... No manches Nos sale muy claro el número desde allá Pero vamos como Magikars, mira Yo tengo uno, Eduardo, ven para acá Ay mira acá, hay un... Botiquín Porra, 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 que las hace aquí en línea Perdón, 17 segundos Porra, inserce otra vez la canción de unidad hero Jajajaja Vámonos, suena la canción No voy a conectar el sistema, esto es que no tiene tiempo Sigue, no tiene tiempo Vámonos, en la canción de chan, 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 chan Nueva ubicación descubierta ¡Ah! ¡Si la flema... ¡Los de nuevo! ¿Quién dispara, quién dispara? Frase inspirador Ehhh... Por favor eso dispara una tarea ¿Frasa inspirador? ¿Cuál tardo? Nada menos... 5 Veo un enemigo, veo un enemigo, veo un enemigo al norte, al norte hay uno, creo que está solo, ¿qué dicen? Bueno, no sé, hasta aquí esté todo el equipo junto, pero hay uno por allá, hay uno por allá, ya se va, ya se va. Es que no sé, ¿cuál frase inspiradora de México? Oh, oh, bájense, 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 bájense. Pero yo no hay uno. Me acaban de dar. Sí, es que hay enemigos aquí. Pero corren, 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 al menos, corren, corren, corren para la zona, porque si no, no, no va a estar ahí. Está cerca ya, ya. Me acaban de dar el... Ehh. No se preocupen, tengo botiquín. ¡No, me están disparando! ¡No, me están disparando con Pico! ¡No, me están disparando con Pico! ¡Otro bot! ¡Malditos bots! ¡No, me están disparando con Pico! ¡No, me están disparando con Pico! ¡No, me están disparando con Pico! ¡No, Carlos! ¡Qué mal! ¡Holy shit! ¿Dónde está? ¿En la casca? Creo que se me está en la casca. ¡Ay, chabón! ¡Ay, chabón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no lo veo, eh! ¡No sé de qué frase Pico! ¡Pues, me veo! ¡No está! ¡Ay! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Y ahora ya lo mataron? ¿Dónde estaba? Que ni lo vi. El chache no��로! ¡El chache no désparente! Sí, yo le andaba buscando adentro. Tenemos que correr, ¿eh? Y es enserio. A correr. No puede ser. No puede ser! Pero el chache... ¡Corre, Carlos, tú corre! ¡Oye, este hombre tiene... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Toda la par que agra better没 la mejor, Vamos a por ello Oye, pero llevamos muchas cosas Nel, no digas eso Tengo dos botiquines Tengo dos botiquines Tengo dos botiquines Cuidamos, güey Ahí está, ahí está Y sale, sale Y sale Y sale Un minuto Te quedas Corran Oye, ¿cuántos kills llevan? Una Cero Tú eres el guía Tú nos llevarás a la victoria Sí, tú harás que Dedo obtenga sus paraguitas No, ¿tiene? No No Es que resulta que cuando ya estaba jugando la partida con bots ¡Ey, ey! Estaba... Tenía poca vida Tú puedes, Eduard, tú puedes, ya vamos, ya vamos Eso es todo Eso es todo Eso es todo Y llevas a escopeta y a esconderse, esconderse porque Ya están, ya quedan menos Ya quedan menos personas ¡Ya matanlo! 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 Ok, ya sobreviví a todas las fases de las tormentas ¿Y ahora dónde están los enemigos? ¡Ya matanlos! ¡Ya matanlos! ¡Ya matanlos! ¡Ya matanlos! ¡Ya matanlos! ¡Ya matanlos! ¡Vamos con Eduard! ¡No hay que dejarlo solo! ¡Ya matanlos! 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 ¡Aca atrás! ¡No! Atrás, atrás. Está ahí atrás, está ahí. Si no eliminenlos, eliminenlos primero. ¡Aca atrás, atrás, atrás! ¡Aca atrás, acá atrás! Ahí está, ahí está, a mí ya nos derribaron. Bien, ya, ya, ya. Vamos a la zona, vamos a la zona. ¡Vamos a la zona, vamos a la zona! ¡Cárgame y llévame a la zona! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corriendo, corriendo! Ahí me llevan un botiquín, ¿no? Oye, sí, queda uno, ¿qué onda? No importa. Se ve muy chido cargando esto. Es más tarde, lluve en el agua. ¿Eso se puede? ¡No! Aquí está el último, aquí está el último. ¡Ayúdalo! ¡What the fuck! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! Sí, ayúdalo, ahí está el último. ¡Ayúdalo! ¡Estoy reviviendo, espérate! ¡Tu paraguas, dead! Bueno, ya me reviviste. Vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo. ¡Vamos a ayudarlo! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Vamos a curarme, nada más curarme! ¡Ya bajo, ya bajo! ¡Está bajo, está bajo! ¡Está bajo! ¡Ya bajo! ¡Eso frágil! ¡ Es que yo no tengo... Ah, necesito balas de pistola. ¿Dónde está? Debe estar ahí arriba con Edward, ¿no? Vale, ahí lo veo. Es que no tengo balas, no, no, no. Si tuviera balas podría ayudar desde acá abajo. Tengo pura escopeta, vale. Allá voy, allá voy, allá voy. Yo tengo pura escopeta, así es que voy acá. Sí, en cuatro segundos se mueve la zona. Se avientan al agua, creo que si se avientan al agua no mueren, ¿verdad? No, no, no. Vale, no. Richard, ahí hay balas. Ahí está. Es que bajó, ya lo maté. Ya lo maté. Bajó atrás de ti. Bueno, gracias. Lo vi, lo vi. Le disparó al ded y dije no. Esta se queda. Sí, tengo que grabar esto.